Si niña, a verdad, también, mueve esa colita y si te medita para los chicos del mundo entero, Dios te lo ha dado niña. Si niña, a verdad, también, mueve esa colita. Si, que medita para los chicos del mundo entero, Dios te lo ha dado niña. Si, que medita para los chicos del mundo entero, Dios te lo ha dado niña. Dios te lo ha dado niña. Dios te lo ha dado niña. Dios te lo ha dado niña.